¿Sabías que puedes usar ChatGPT en tu WhatsApp sin descargar nada, sin registrarte, importante, sin pagar nada? Atento que te lo explico todo en unos minutos. Todos hemos pasado por eso, tienes una pregunta urgente, necesitas inspiración para un correo o una traducción rápida y terminas perdiendo tiempo buscando respuestas. Bueno, eso acaba hoy. Ahora todo eso lo puedes resolver directamente desde WhatsApp con ChatGPT y te voy a enseñar cómo configurarlo y sacarle el máximo provecho sin complicaciones. Como te he explicado al principio, no hace falta que tengas una cuenta de ChatGPT, por lo cual no te hace falta ni tener la aplicación de ChatGPT en el móvil como estás viendo. Esto tanto para Android y para iPhone. Ahora lo que tenemos que hacer para tener un chat con ChatGPT es registrar su número de teléfono o agendarlo. No sé cómo se llamará en tu país, pero es muy simple. Vas al apartado de agenda o al icono de llamar en tu teléfono móvil y añades este teléfono móvil que te voy a decir ahora a tu lista de contactos. Le colocas el nombre que tú quieras, yo en este caso pues ChatGPT y el número es el más importante, es el siguiente y atento que tienes que ponerlo tal cual te estoy mostrando aquí en pantalla. Más 1-800-242-8478. No hace falta separaciones, paréntesis, guiones, no. Tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Le damos a añadir a este contacto y ya tendremos añadido un nuevo contacto a nuestra agenda o a nuestra lista de contactos. Y ahora simplemente vas a WhatsApp. Te recomiendo que lo cierres y lo tenías abierto para que cargue tu lista de agenda, porque si no a veces no aparece. Así que entras a tu agenda y ahí encontrarás el contacto con el nombre de ChatGPT para encontrarlo fácilmente. Otra opción, si esta te parece un poco más larga, pero esta puede estar fallando hoy o dentro de unos meses, por lo cual te quería explicar esta primera forma. Pero bueno, la otra opción sería a través de este código QR que te estoy poniendo aquí en pantalla. Simplemente coges tu móvil, iPhone, Android, lo escaneas y se abrirá una conversación directamente con ChatGPT. Es otra forma mucho más sencilla, lo estás viendo, pero quería asegurarme que te funcione siempre y para ello la primera opción es la mejor. Pero bueno, ya tenemos abierta nuestra conversación con ChatGPT como te he prometido, sin pagar nada, sin registrarnos y casi sin ningún esfuerzo. Y ahora simplemente escribe cualquier cosa, desde dime algo interesante hasta preguntas complejas y verás cómo responde como si fuera un amigo o un asistente. A veces tarda un poquito más según la pregunta que le hayas hecho, pero no más de un minuto, es decir, 15-30 segundos a lo máximo en mi caso. Yo personalmente lo estoy utilizando para temas de agenda o de traducciones, ya que suelo hablar con mucha gente que habla en inglés o en chino y me hace falta tener la traducción rápida. De esta manera simplemente con la persona que estoy hablando, por ejemplo en chino, reenvío el mensaje que me ha enviado, si no lo entiendo muy bien. Se lo envío a la conversación de ChatGPT, ya que aparece como un chat, así que puedes reenviar los mensajes que tú quieras y ChatGPT pues me lo traduce. Previamente tienes que decirle, oye ChatGPT, quiero que seas mi traductor del idioma que sea o dile que detecte el idioma y que te lo traduzca a tu idioma nativo, que sería pues el español castellano. De esa manera ChatGPT ya sabe lo que tiene que hacer. Y también como te he dicho para tema de agendas, pues no sé, cojo y le digo, oye, hoy a las 9 de la mañana tengo una cita con el médico. También a las 12 tengo que ir al taller, a recoger el coche y a la 1 he quedado para comer. Pues todo eso se lo escribo o lo dicto, como yo hago, y automáticamente pues ChatGPT me prepara la agenda y yo si quiero también puedo copiarlo pues a Google Calendar o a otra aplicación. Pero de esta manera lo tengo ya todo bien explicadito y resumido. También tengo que decirte que no he encontrado ningún tipo de límite actualmente, es decir, he hablado mucho tiempo con ChatGPT y no me ha dicho oye, pues ya no puedes seguir hablando porque has alcanzado el límite diario. Pues no, todavía no he tenido eso, así que de momento entiendo que no hay ningún tipo de limitación. Y también te voy a aclarar que la conversación con ChatGPT solo funciona con mensajes de texto porque si estabas pensando, como pensé yo, en enviarle audios, notas de voz, vídeos, fotos, GIF, stickers, todo eso, no lo entiende. Directamente te aparece un mensaje de que no puede entender eso salvo que sea mensajes de texto, así que no. Tú se lo puedes enviar, pero no va a hacer nada con esa información. Todo tiene que ser escrito. La verdad que sería una brutalidad si pudiéramos enviarle una imagen, un audio y que lo transcriba o que haga lo que sea con esa información. Sería brutal, pero de momento no lo tenemos. Así que esto sería todo. Ya lo tienes, ya sabes cómo funciona ChatGPT, pruébalo desde hoy mismo y experimenta cómo esta herramienta transformará tu día a día si le das el uso adecuado. Es básicamente como tener un asistente personal en tu bolsillo 24-7. Por supuesto, si este vídeo te ha gustado, te ha servido, me apoyaría mucho que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.